Vamos a ver quién está en la línea. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? Se ha cortado la llamada. Mientras tanto, mientras que logramos restablecer la comunicación, leeremos otro foro de los que ustedes han escrito. Bueno, esto lo escribe Tata. Dice, no trabajes hasta tarde. Hace tres meses, hacía un trabajo. Era como las dos de la mañana. Y al finalizarlo me recosté como no tenía sueño y miré el techo. De pronto, la llave de la cocina se abrió sola. Yo me asusté mucho y fui a cerrarla, pero cuando llegué a la cocina, ya estaba cerrada. Regresé a mi cuarto con intriga, pero aún sin sueño. Intenté cerrar los ojos, pero cuando lo logré, comencé a escuchar como si millones de personas rezaran a la vez a mi alrededor. Automáticamente me senté en la cama erizada. Yo convivo con mi abuela. Ella es muy devota al rosado y cuando olvida rezarlo, no importa la hora que sea. Así que fui hacia su cuarto y le pregunté, pero ella estaba profunda. Luego me contestó que no, pero ella me dijo que las almas benditas se manifiestan para proteger a las personas de entidades malignas. Creo que ellas me mandaron a dormir temprano. Su programa es excelente, lo dice Tata. Vamos a las 10 y 16 de la noche del domingo a nuestra línea donde hay alguien que nos va a contar una historia de cuando alguien regresa de los senderos de la muerte. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién habla? Diana. Diana, bienvenida a Insomia. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Bueno, a mí me estrelló un bus en frente al preciso del hospital El Tunal y cuando yo iba con mi mamá, cuando yo, cuando mi mamá me alzó, no tenía ningún signo hospital, no tenía nada. Mi mamá pensó que yo estaba muerta. Cuando entramos al hospital, se chustaba inconsciente, tenía ya la piel blanca, labios morados. Mi mamá me dice, ¿no? Y duré dos días así. Entonces, en el hospital ya dijeron que no, que yo ya no pasaba más, que ya me tenían que hacer todos los exámenes para que yo ya estaba muerta. ¿Clínicamente te declararon muerta? Sí. Clínicamente me declararon muerta. Mi mamá no creía y mi papá tampoco, mis hermanos mucho menos. Entonces, mi mamá decía que no, que hicieran algo. Mi mamá, ahí fue cuando yo ya sentí que mi mamá me dio la mano. Me la dio, me decía que por favor volviera, que no la dejara ahorita sola, en ese momento sola. Y fue cuando ya regresé, los doctores no creían. A mí ya estaban para los de la frente. Y mi mamá decía que no, que eso era un milagro, que ya esto. Y después me dijeron que yo sentí. Lo único que yo sentí fue cuando mi mamá me dio la mano y me decía que regresara. Porque lo mismo cuando me estrelló el bus, decía algo que, una lucecita, me decía que fuera, que llegara hasta él. Pero no la pude alcanzar. Fue cuando mi mamá tomó la mano. ¿Algo o alguien? Algo. Algo, ¿como qué era más o menos? Como un bombón, una luz. Una luz me decía, sí me decía que lo tocara, que lo alcanzara a tocar. Pero nunca lo alcancé a tocar. Claro, me faltaba poco para alcanzar. Fue cuando mi mamá sentí que tomó la mano. Y ahí fue cuando ya volví, volví. Y mi mamá me decía que no, que eso fue algo, un milagro. Fue un milagro. Los médicos igual me imagino que decían exactamente lo mismo. Que yo ya no tenía nada que hacer. De esos dos días que estuviste, por decirlo de alguna forma, inconsciente, ¿qué recuerdas? Nada, que siempre la luz me decía que lo alcanzara y yo, pues, yo como, como, parecía un sueño, que yo corría y corría y corría y corría y corría y corría, pero no lo alcanzaba. O sea, algo así que, pero nunca sentí que los doctores me, mamá decía que los doctores a mí me hacían exámenes, me revisaban, me hacían un pocadón de cosas, pero nunca llegué a sentir nada. ¿Nunca funcionó nada? No. Así que mamá tomó la mano. Eso yo lo llegué a sentir. ¿Es lo único que recuerdas? Lo único. 10, 19. ¿Tú crees que estuviste en la muerte? Sí. ¿O muy cerca a ella? Sí, porque, porque no, nunca, o sea, ya había estado, yo, o sea, ya había sentido que es un desmayo, pero nunca nada como eso. ¿Duele regresar a la vida normal? No. ¿No? ¿Qué? No siente como si, como si, si uno estuviera, como te dijera yo, como algo bonito, ¿sí? Como uno cuando cumple sus 15, algo así. ¿Se siente algo especial? Especial. Ok, son las 10 de la noche, 20 minutos. A ti muchas gracias por estar con nosotros en el sombra. Y los felicito por Instagram. Gracias. Chao. Bueno, chao. Vamos a los foros. Bueno, este nos habla sobre unas sombras extrañas. Lo dice Esteban Arango. Amigos, les cuento que hace como un año se están viendo sombras en mi casa, correteando por cualquier lugar. Resulta que un día me encontraba con un amigo y una amiga, y este vi una sombra con forma como de la muerte. En ese instante salió corriendo del apartamento. Esto me pasa precisamente todos los domingos y a veces cuando escucho su programa. Quiero recordarles que en realidad nunca estamos solos. Lo dice Esteban Arango. 1021 y Somia con ustedes. Vamos a la línea 337-8717, donde alguien se encuentra para contarnos su historia de alguien que ha regresado de la muerte a este mundo, a esta vida. Para contarnos qué pasó, cómo se vive al otro lado. Es uno de los grandes enigmas del mundo y del hombre desde tiempos inmemorables. Ellos siempre, o el hombre siempre ha querido saber cómo se vive al otro lado, en el más allá. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Andrea. Andrea, bienvenida a Isomia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Era para contarle la historia que me contó un amigo. Claro. Que le pasó hace dos años. ¿Qué ocurrió? Él me contaba que él iba con el primo de él en un carro, pero que iban como a 100 por hora. Entonces, que iban por la autopista norte, que iban en el carro, iban de afán. Entonces, mi amigo me dice que de un momento a otro, él vio una luz blanca. O sea, que como se les borró la carretera. O sea, simplemente ellos dos vieron una luz blanca. Y que ellos escucharon, mi amigo me dijo que escucharon una voz diciendo cuál de los dos se debe ir. Sí. Entonces, mi amigo decía, no, lléveme a mí, lléveme a mí, porque mi primo ha sido muy buena gente, él es muy buen estudiante, muy buen amigo, muy buen padre, etcétera, etcétera. O sea, yo soy mal hijo. Y él y el otro decían, no, lléveme a mí, yo soy mal hijo. O sea, cada uno echándose la culpa, que me llevaran a mí, que no, que aquí, que tal. Pero entonces, mi amigo me dice que él solo veía luz blanca. Él no sentía que estaba en ningún carro, que no estaba en carretera, nada. Simplemente veía una luz blanca y como que sentía que estaba flotando. Mientras tanto, afuera, ¿qué ocurría? O en nuestro mundo, ¿qué ocurría? No, pues, o sea, él me dice que en ese momento que apareció la luz, él no se acordaba que estaba en carretera, no se acordaba nada, simplemente vio la luz. O sea, no vio que estaba montado en ningún carro, simplemente como si estuvieran flotando. Y como que la luz, como que la luz se invadió completamente, como que los metió en una burbuja, digámoslo así. Y él no veía carro, no veía gente, no veía carretera, no veía nada. Simplemente veía la luz y escuchaba la voz que les preguntaba, ¿a quién se debe ir? Decía, es que mi amigo decía que la voz decía, ¿quién de ustedes dos se debe ir? Ajá. Entonces, cada uno pues diciendo, no, no, oye, mi amigo, etcétera, etcétera. Y que él dijo que eso fue como en cuestión de, eso fue como en cuestión de segundos. Y que cuando volvieron en sí, él dijo que como en dos segundos, vio a la carretera y el carro quedó incrustado debajo de un camión. ¿El carro quedó incrustado? Sí, o sea, ya se iban a estrellar y él dice, pues él dice que la luz era como diciendo, bueno, ustedes ahorita van a tener un accidente y alguno de los dos va a morir, decida quién es. Él le interpreta esa luz así, porque él dice que cuando volvieron en sí, él lo único que vio fue que el carro quedó incrustado debajo del camión. Y bueno, se desmayó. Y dice que después reaccionó y volteó a mirar el primo de él, o sea, el carro, el camión. Como iban tan rápido, el camión le voló la tapa de los sesos, o sea, se le salieron los sesos y todo. O sea, fue un desastre total. Quedó terriblemente, se ha vuelto a nada. Y que se como mirando así, pero... Y él se salió del carro, pidió ayuda, que no se quede tan listo. Y pasó así, entonces él me dice que eso es como haber muerto y vuelto, porque le dieron la opción de decir, bueno, si él quiere morir o quiere vivir, o qué pasó. O sea, se me hace raro porque las historias que he escuchado nunca, como que a nadie le dan la opción. Simplemente dicen que ven la luz y se acercan o no. Pero él dice que a él lo pusieron a elegir. Si quiere morir usted o quiere que su crimen se muera. Pero entonces él dice que el enigma, el enigma, es que al final no decidieron quién fue. O sea, ellos mismos no decidieron quién iba a morir, sino la luz decidió. ¿Y quién? ¿Lo que fuera la luz? Dime. ¿Lo que fuera la luz fue quién decidió? Exactamente, que él no veía nada, era una luz y escuchaba la voz, pero él no veía a ninguna persona. Y que cuando se desapareció la luz, a los dos segundos ya reaccionó, se vio en la carretera y se despeñaron. Pero entonces, desafortunadamente, pues se fue el primo. Y él también sufrió heridas, pero muy leves. Y el primo sí murió completamente y vio que días después, pues, el primo se le aparecía y le preguntaba que... O sea, que empezaron a hablar, que dialogaban, que él no entendía. O sea, él me dice, ¿no? Que el primo se le aparecía, pero que el primo como que no aceptaba que estuviera muerto. Él pensaba que él todavía estaba vivo. ¿Quién? El primo que se murió. Ok. ¿Quién cree o qué creen que era la luz esta que se les apareció? Pues no, ni idea. Él me dice que, o sea, decir que es Dios no se sabe, o sea, no sé. Por eso él dice que como él no vio a nadie en sí, no vio a una persona, sino simplemente escuchó. Y esa luz como que los ensegueció completamente. Ajá. Entonces, él dice que simplemente se hace raro porque lo pusieron a elegir, si quería seguir viviendo o no. Pero que él no sabe qué puede hacer, que alguien o algo, todavía está como desudicado en eso, pero fue una experiencia muy extraña, ¿verdad? Debe ser horrible. 10-26. A ti muchas gracias por estar con nosotros. Ok, de nada. Una feliz noche. Bueno, lo mismo, adiós. Qué extraño puede ser una vida después, o un regreso después de la muerte. Qué ocurre durante el tiempo que uno pisa terrenos de la muerte. Si usted tiene una historia, lo invito a que nos llame. 3-37-87-17 en Bogotá. Un foro antes de ir con la música. Bueno, este lo escribe Elber Taborda. Es una historia verdadera. Me sucedió aquí, en Quibdó. Hola a todos. Me encanta su programa. No me lo pierdo, aunque lo tengo que escuchar por el computador aquí. La historia que les voy a contar ocurrió en un pueblo del Chocó que se llama Carmen de Latrato. Estábamos en una finca, en una vereda, donde decían que aparecía un señor que hacía unos años se había muerto. Fuimos con unos amigos y llevamos incluso una ouija para invocarlo. Les digo que es de las experiencias más aterradoras que he tenido. Cuando estamos en plena sesión, él se aparece y empieza a movernos la mesa donde estamos. A lo lejos vimos al señor que nos hacía señas, pero nunca supimos qué era lo que quería. Saludos a todos desde Quibdó. También en Quibdó saludamos a las personas que nos escuchan a través de Real Audio. A ellos y a todos los que están fuera del país. www.40principales.com.co En nuestra dirección en la red. Nosotros somos insomnia en 40 principales. Desde el más allá llega, desde el más allá llega, insomnia, insomnia. Voy a leer este foro que lo escribe Marcela. Dice, ¿será verdad? La historia que les voy a contar es de un tío que tuvo un accidente en el cual este entra en un coma profundo durante dos años. Mis familiares ordenaron desconectarlo, pero una enfermera le dio por tocar sus partes íntimas que decían estaban calientes. La enfermera entonces decidió que no lo iba a desconectar. A los dos días mi tío despertó y dice que se dio cuenta cuando la enfermera lo tocó. Los médicos decían que no existía forma de revivirlo, pero mi tío dice que tuvo un recorrido por todo el trayecto de su vida y que si no hubiera sido por aquella enfermera hubiera perdido la vida. Lo dice Marcela. Historias de gente que ha regresado a los linderos de la muerte es lo que esta noche insomnia intenta llevar a ustedes. Nosotros no queremos vender verdades absolutas. Simplemente queremos contar y abrir un espacio para que ustedes puedan contar sus historias respecto a diferentes temas paranormales. De acuerdo a sus principios morales y de acuerdo a su formación espiritual, usted mismo tomará los elementos necesarios, los que crea que son reales, para armar su propia verdad. 1038, hay alguien en la línea. Hola, feliz noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Rita. Luisa, bienvenida a insomnia. ¿Cómo vas? Eh, bien. Cuéntame, ¿qué ocurrió? Lo que pasa es que una amiga tiene una prima que tuvo un bebé. Y después del parto la dieron por muerta. Ajá. Ella resucitó como, o sea, parece que si hubiera muerto porque quedó muy fría. Y después de un día, a ellas la dejaron un día como para saber, o sea, para los de Forense. Sí, para hacerle la autoopsiedad de que había muerto. Ya que había muerto. Y entonces ella resucitó de estos días y ella simplemente dijo que no había sentido haber tenido ningún bebé, sino después de hacer mucha fuerza, sintió como si alguien la llamara desde una luz muy profunda, como si ella se hubiera quedado dormida. ¿Eso fue lo que ella sintió? Ella fue lo que, eso fue lo que ella sintió. Y, y que, que, y que eran, ella escuchaba como llantos de un bebé a través de lo que ella la llamaba. Y que ella no sentía nada sino hasta cuando la estaban, la estaba, supuestamente ella escuchaba que los familiares la estaban llorando, que, que ella sentía que mucha gente estaba llorando alrededor por ella y entonces ahí fue cuando ella resucitó otra vez y no sabía qué pasaba y la tenían tapada con un manto blanco y resucitó muy asustada. Ok, diez cuarenta. Muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno. Feliz noche. Chao. Oye. Dime. ¿Me puedes hacer un favor? Claro. ¿Me puedes regalar una canción? ¿Cuál? Eh, mis ojos lloran por ti y me escuché. Bueno, ok. Gracias, chao. Diez cuarenta es Insomnia en cuarenta principales. Vamos a los foros, ahora sí. Ahora sí, Jonathan dice, vida después de la muerte. La siguiente es una historia que le escuché a un amigo. Una señora iba caminando por la calle y de un momento a otro empezó a gritar y a llorar. Después de esto se desplomó. Un señor le tomó el pulso y no tenía, eh, no tenía signos vitales. Llegaron los del levantamiento e hicieron todo el procedimiento. Ya en el hospital despertó y los médicos se asustaron mucho. Ella les dijo que había visto una luz. De la nada habían aparecido unas sombras que la querían llevar hacia esta luz. De pronto apareció un señor y espantó estas sombras y se desvaneció. Cuando terminó el relato, ella les dijo que dicho hombre era su padre que ha fallecido hacia unos días. Dice Jonathan, este foro que habla de vida después de la muerte. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? ¿Con quién hablo? Ernesto. Hernán, bienvenido. ¿Cómo está? Sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que le ocurrió a usted? Bueno, pues esto me sucedió a mí con algunos compañeros. Hace un... aproximadamente tres años. Nosotros, yo soy estudiante de medicina, noveno semestre. Ajá. Y pues hace tres años nos encontrábamos en prácticas de anfiteatro. Y en una ocasión nos pusimos a molestar, asumimos una actitud muy inmadura con uno de los cadáveres. Era el cadáver de una mujer que nos pusimos a molestar y a hacer cosas, a tocar sus órganos genitales, a molestar y... bueno, en fin. Cosas indebidas. Sí. Ok. Este día pues terminamos clase normalmente y con el grupo de trabajo con el que siempre estábamos, éramos tres compañeros. Entonces pues quedamos en reunirnos en la noche para cuadrar un trabajo final y bueno. Cuando pues ya tarde en la noche quisimos disponernos para dormir, yo tuve un sueño en el que aparecía una mujer y terminábamos teniendo relaciones sexuales. Y lo increíble fue que al siguiente día, cuando quise compartirlo con mis compañeros, ellos manifestaron haber tenido el mismo sueño y al describir a la persona, a la mujer, era la misma persona. Entonces... La mujer con la que ustedes habían hecho cosas indebidas en el anfiteatro, ¿era la misma mujer del sueño? Bueno, la sensación era que sí, era esa persona. Y la descripción tan detallada de cada uno de los tres era increíble. Ajá. Y pues nos pareció algo demasiado fuera de lo normal. ¿Ustedes saben en qué condiciones, por ejemplo, había muerto esa mujer? No. Nunca se supo. No, eso es imposible saberlo. Dios mío. Pero ocurrió ese día y jamás volvió a suceder. Nunca más. No, o sea, porque no nos atrevimos a hacer cosas malas otra vez. ¿Es normal que de pronto las personas que tienen acceso a este tipo de sitios como anfiteatros y esto, le ocurran cosas extrañas? No, no, uno es entrenado, a uno lo preparan para eso. Y esto no es muy común que suceda. ¿No es muy común? No. Ok, pues amigo, muchas gracias por estar en el sombra. Y pues quería hacer un comentario con esto. Claro, por favor. Una de las experiencias después de la muerte es que, pues, clínicamente tiene una explicación y es que, pues, el cerebro ve cosas en estados de hipoxia, falta de oxígeno, porque la sangre deja de circular debido a que el corazón deja de latir, ¿verdad? Sí. Pero se pueden apreciar diversos casos de muerte cerebral en que logramos que la persona regrese a la vida después de muchos meses o semanas de rehabilitación en que la persona manifiesta ver las mismas cosas. Entonces, en un estado de muerte cerebral, pues, no coincide con un caso de muerte clínica por paro cardíaco. Ah, pero puede suceder entonces. Entonces, es inexplicable que un cerebro vea las mismas cosas que ve un caso de paro cardíaco. Claro, obviamente. Esa parte resulta inexplicable, pero de igual forma sí hay algo que se puede ocurrir. O sea, ¿es viable que eso pueda ocurrir clínicamente? Sí. Sí, esa es una explicación científica que hay, pero no tenemos explicación para un caso que afecte neurológicamente al paciente. Muy bien. Pues, muchas gracias por su aporte y siempre será bienvenido a Insomia. Ok, muchas gracias a usted. Gracias. Hasta luego. 11.2 en la noche hay alguien en la línea. Hola, ¿quién está ahí? Sandra. Sandra, bienvenida a Insomia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Por favor, ¿qué te ocurrió? Bueno, eso me pasó hace seis años atrás. Ajá. Pues, yo estoy casada, tengo niñas. Ajá. Y, pues, eso fue para una fiesta de las madres en Villavicencio. Sí. Hacia poco yo había estado en un tratamiento médico, tomando droga y esto. Y, pues, ya sabía que iba a esa reunión de las madres. Y dejé unos cuatro o cinco días antes de tomar paz. Sí. Y en la reunión me tomé como dos traguitos de whisky. Todo bien, eso. Yo llegué ya después a mi casa, a mi hermano, como a las cuatro de la mañana. Me acosté. Y, pues, al otro día, no me despertaba. Mis hijas, mi esposo, mis papás que estaban ahí de visita, tipo once de la mañana, once y media, me llamaban, me movían. Y yo los oía a ellos, oía a mis hijas que lloraban. Pero yo no podía hacer nada, ¿sí? ¿Sentía algún tipo de dolor o en algún momento sintió algún tipo de dolor? No, yo no sentía nada. Simplemente oía que mis hijas lloraban y me llamaban, que mamita, que despierta, que vuelva. Y que ellos hablaban e intentaban darme cosas, pero bebidas y todo eso, a ver qué razón yo tenía ahí nada. Y yo, pues, estaba así. Yo sabía que yo tenía que volver en sí, pero no podía. Y de un momento a otro empecé a ver como un túnel y una luz así hacia arriba. Y de pronto yo sentí que mi cuerpo se volvía como, ligeramente se volvía como liviano. Sí. Y yo sentía que empezaba a subir, a subir así. Y cuando iba como en la mitad del túnel que yo veía, ya no veía que mis hijas lloraban, ni que me llamaban, ni nada. Yo seguía subiendo y subiendo y pues lo que yo sentía era muy rico. Una pregunta, ¿cómo era más o menos este túnel? Era, a ver, te digo, era como la forma de un cubo que empieza así ancho. Y a medida que yo iba subiendo, se iban como encogiéndose y miraba una luz en la parte de arriba. Pero a lo que yo iba llegando a la luz, volvía y empezaba a bajar, a bajar. Ya más o menos cuando iba bajando en la mitad, oía a otras familias llorar y que lloraban. Y yo pensaba, yo decía, pero hagan algo por mí, porque no me llevan a un hospital, a una clínica. Yo quería decirles que me sacudieran, que sí, porque yo sabía que si yo pasaba esa luz, que yo no volvería a saber nada de este mundo. Y yo era ya y era asustada y tres veces fue sentirse. ¿Sentía miedo en algún momento? Miedo, sí, cuando ya iba en cierta parte y que yo ya no veía nada de lo que yo decía, y sentía miedo. Pues de quedarme allá, porque igual lo que se sentía era muy rico. Yo sentía una paz, el cuerpo me flotaba, me sentía como una pluma. Y pues era muy rico lo que se sentía a medida que iba subiendo. ¿Usted quería regresar? Claro, sí. Bueno, ¿cómo fue el regreso? ¿Cómo fue el volver a este mundo, a esta vida? El volver, pues bueno, yo no sé. Yo lo único que me acuerdo es que cuando yo me desperté, ya que me di cuenta, yo estaba en el baño, allá en el lavamanos tratando de vomitar. Esa es la única parte que recuerdo. Sí, que me acuerdo cuando ya volví. Y ya después, en el momento en que yo volví, ya en sí, yo empecé, no me acordaba nada de lo que había vivido, ¿sí? De la luz que yo había visto ni nada. Sino ya fue después, como el día después, dos días después, que yo vine a quedar en cuenta. Y yo les dije a ellos, mira, yo casi me les muero ahí en la cama y ustedes no hacían nada por mí. Y les conté. Ajá. Sí. Bueno, pero por ejemplo, ¿el regresar significó algún proceso? ¿Fue duro o tuvo que pedirle permiso a alguien en aquel mundo en el que usted se ha encontrado? No, no a nadie. Lo único que yo sabía que si yo pasaba esa luz, o sea, como, o sea, nadie me decía ni nada, pero yo sabía que si yo pasaba esa luz, yo ya no iba a volver a estar acá, en este mundo. ¿Usted por qué lo sabía? Y yo no quería pasar la luz. Algo me decía a mí que si yo pasaba la luz, entonces yo ya no iba a volver a ver a mis hijas y eso me hacía devolver, sí, de una. Y fueron tres veces que yo subí y bajé así. Pero lo mismo a lo que yo me iba acercando a la luz, yo quería quedarme allá. Ok, 11-7, es insomnio, es 40 principales. Pues a usted, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Vale, hasta luego. El insomnio dedicado a lo oculto, a esta hora, pues damos una vuelta por nuestra página. El encargado de esto es nuestro amigo El Rancho. ¿Cómo le va, don Héctor? Bien o no? Bien, muy, muy contento. Y pues nada, vamos a hacer una buena noche de suspenso y de cosas paranormales. Voy a empezar leyéndoles un pequeño foro que lo escribe Javier Castro y se titula Robo de Cadáveres por Fuerzas Extrañas. Lean esto, por favor. Le paso a mi abuela. Como ustedes saben, en el campo hace varios años se velaban los cadáveres en la sala de las casas. Se encontraban en uno de estos cuando de pronto se apagaron todas las velas de la sala. Y cuando las pudieron prender de nuevo, el cadáver ya no se encontraba en su ataúd. Fue algo desconcertante. Días después, por ahí unos tres días después, el cadáver descompuesto apareció colgado de un barando donde nadie hasta el momento había podido subir. Fue tétrico y macabro. Gracias muchachos. Lo dice Javier Castro. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. Buenas noches. Hola, Leonardo. Leonardo, bienvenido a Isomia. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuénteme. Quiero comentar dos casos. El primero que el domingo pasado estábamos escuchando el programa con unos amigos a oscuras y se nos prendió la luz del baño automáticamente y todos quedamos, pues, estáticos porque fue, es algo rarísimo, ¿no? Ajá. La verdad que suceden cosas raras. ¿Qué les ocurrió? Pues eso, eso prácticamente. Pero yo llamaba también para contar que hace varios años me fui con dos amigos más a Melgar a una piscina de olas como a la una de la mañana. Ajá. Nos vamos en la carretera y tocaba caminar un trecho como de media hora a pie. Llevamos una carta. En la mitad del camino paramos y nos sentamos encima de la casa porque estábamos muy cansados. Cuando empezamos a escuchar unos aullidos en el monte, pero horribles, unos quejidos de una mujer quejándose horribles. Al principio pensamos que era alguien que nos quería asustar, pero se fueron haciendo más cerca, más lejos, más cerca, más lejos. Y llegó un punto en que la sentimos tan cerca que se nos congeló, o sea, siente uno un frío, le recorre uno el cuerpo, se petrifica uno. Yo creo que mis compañeros estaban igual como estatuas, petrificados. Cuando esta cosa o lo que fuera se nos hizo en la parte de atrás y nos gritó o dio ese gemido, ninguno nos fuimos a mover. Ninguno se pudo mover. Mi compañero al lado nos agarró y se cubrió con nosotros y se puso a llorar. Instantáneamente nosotros nos cogimos de las manos, nos arrodillamos y empezamos a rezar. El credo, el padre nuestro, el ave María, todo lo que sabíamos. Y a medida que fuimos rezando, esta cosa que pensamos que es la llorona, se fue alejando un poquito más. Los quejidos se fueron haciendo un poquito más lejos, más lejos, más lejos. O sea, la verdad fue que en ese momento siente uno como si pasara a otra dimensión. Porque se siente uno prácticamente paralizado el cuerpo. No puede uno gritar, se le ahoga uno la voz, todo. Esa fue mi experiencia. ¿Eso le ocurrió hace cuánto tiempo? Hace alrededor de unos siete años, más o menos. ¿Qué cree usted que pudo haber provocado esto? No sé. De pronto el hecho de haber cruzado por esa zona a esa hora que era muy tarde, de pronto fue una casualidad, no sé, pero fue algo rarísimo. Es como si la naturaleza, el ambiente se enrareciera por un momento y pasara a una otra dimensión y quedara uno en que no se puede mover, sino que se siente uno dominado por todas esas fuerzas, ¿sí? Se siente uno la piel de gallina, ese escalofrío, ese frío que le recorre en el cuerpo. Solo uno puede mover los ojos, nada más. Pero estaba oscuro y no se veía nada. Solamente escuchaba esa voz, ese grito, ese gemido de una mujer que le ha matado al hijo. Y, pues, la verdad es horrible. Ok, amigo, le agradezco el que esté con nosotros en insomnio. Ok. Una feliz noche. Buenas noches a ustedes también y sigan con insomnio. Vale, gracias. 8.34 minutos, es insomnio, vamos a la línea, el teléfono, es el 337-87-17 en Bogotá. Hola, feliz noche. Aló. Gracias, ¿cómo está? Bienvenido a insomnio, ¿quién está ahí? Alexander. Alexander, bienvenido, ¿está en Bogotá? Sí, señor. Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que a usted le ocurrió? No, no me ocurrió a mí, le ocurrió un amigo en Vitalito, Vila. O sea, resulta que allá como que mataron a los hijos de una señora y la señora pues vaga ahorita por los techos de las casas buscando sus hijos y se la pasa llorando. En Vitalito, Vila. Vitalito, Vila. Esta señora, ¿con qué forma se la pasa divagando por los techos de las casas? Es llorando y con, o sea, se la pasa es como gritando los, pidiendo a los niños de casa en casa. ¿Es normal que uno se asome de pronto por la ventana de alguna de estas casas y vea cómo esta mujer camina por los tejados? Sí, especialmente cuando es luna llena, usted la escucha y cuando, pues por lo general se escucha pero lejos. La puede ver uno cerca pero se escucha, o sea, sí, la ve uno cerca y la escucha lejos. Ok, ¿y esto desde hace mucho tiempo se presenta? Desde hace varios años. Y es normal verlo cuando de pronto hay una noche de pronto de luna llena y este tipo de cosas. ¿Solamente es verla o esta mujer hace algo a las personas que la ven? Pues por lo general las personas que dan son desparalizadas, se dan patrificadas al verla, porque es algo, o sea, es muy asustante. ¿Hay alguna forma de contrarrestar esto o se ha descubierto alguna forma para evitar que esto suceda? Pues por lo general ponen tijeras en cruz en las puertas y rezan, cosas así, pero al parecer nunca han podido encontrarles ilusión a eso. Amigo. En los caserías del pueblo, ¿no? Cerca del pueblo. Ok, amigo, pues le agradezco que esté con nosotros en insomnio. Bueno, gracias. Una feliz noche. Gracias a usted. Gracias a usted. Y le repetí unas tres veces, cuando este señor se levantó y se destapó, tenía una cara diabólica, con ojos rojos, totalmente rojos. Me dijo que algo muy malo estaba por pasarme. Espero que esto no me suceda. Leanlo, please, lo dice Andrés Domínguez. 8, 49, es insomnio en 40 principales. Vamos a la línea. Hola. Hola. ¿Quién habla? Liliana. Liliana, bienvenida a insomnio. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿qué te ocurrió? Pues hace como unos años, cuando era pequeña. Ajá. Este, comenzaron, yo estaba acostada y pues como que se me subieron encima, pero yo estaba despierta y me cogieron del cuello. Y eso pues me, como asfixiarme, pero es como de los pies hasta la cabeza lo priman a uno. No se puede mover ni nada. Solo pueden mover los ojos ni nada más. ¿Eso ocurrió hace cuánto tiempo? Eso ocurrió enseguido. ¿Hace mucho tiempo te empezó a ocurrir eso? Sí, como desde los 7 años. Y desde los 7 años hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Sí, y cada vez es más fuerte. O se me aparece una niña, una niña rubia, con sombrerito y un vestido, con una pelota y comienza a jugar en todo mi, en la habitación. ¿Una niña con una pelotica? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, llega con un señor, un señor como de capa negra y un sombrero negro y se para ahí en la puerta y comienza a dar vueltas por todo lado la niña jugando con la pelota. Y yo ahí dormí y no puedo hacer nada. ¿Tú ves a la niña? Sí. ¿Y sabes quién es? No, no, no se le, o sea, se lo sé que es una niña rubia, crezco, pero le veo bien la cara. Muy bien. Bueno, pues mi querida amiga, te agradezco que estés con nosotros en Insomnia. Bueno, listo, gracias. Feliz noche. Chao. Foros de Insomnia a esta hora de la noche. Vea, este me parece interesante porque desde chiquito a mí me han dicho que siempre que uno siente que lo están persiguiendo es porque hay un ángel detrás de uno. Ajá. No necesariamente tiene que ser algo malo, entonces por eso le digo a esta niña que se llama Katherine Botero que se tranquilice porque veo que estaba un poco asustada. Vea lo que nos cuenta. Dice, auxilio, me persiguen. Hola a todos en Insomnia. Yo soy una niña de 17 años que vive en Cartagena y que necesita ayuda. El caso es que desde el año pasado siento que me persiguen a donde quiera que voy. Siento que me ven cuando me estoy bañando, cuando me desayuno, cuando estoy haciendo cositas y hasta cuando duermo. Sobre todo cuando duermo. Siento una sombra, más bien como una fuerza extraña encima de mí. Siento que puedes ser alguien de color que me persigue, pero la verdad no sé qué es. A veces, por lo general, es cuando estoy durmiendo desnuda que se me aparece esta presencia. Hoy, alrededor de la una de la tarde, logré abrir la puerta de mi escaparate que hacía dos meses estaba atorada. Y para mi sorpresa, me encontré con una estrella de cinco puntas. Muy similar a la que es la estrella satánica. Sin terminar de ver esta imagen, llamé gritando a mi mamá porque quedé en shock, pero mi mamá no me escuchó. Luego salí corriendo de mi cuarto y le comenté lo que había sucedido. Y ella le echó agua bendita y ni así se borraba. Bueno, esta es una historia que ojalá me crean. Lo dice Katherine Botero. 8.53. Es una prueba fehaciente de algo que siempre hemos sostenido en este programa. Y es el hecho de que nunca estamos solos. El llegar y de pronto estar solo en su casa, totalmente despejado, con todo apagado, pues empieza a abrir nuestros sentidos. Y empieza a deslumbrar cada una de estas sensaciones. A sentir cómo hay alguien ahí, muy cerca de donde usted está. Para aquellas personas que intentan dormir con la luz apagada, y peor aún, para aquellos que intentan dormir solos, pues 40 principales presenta esta noche llena de insomnia. 8.54, vamos a la línea. Hola, ¿quién está ahí? Yesid. Yesid, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Gracias, bien. Cuéntenos, ¿qué le ocurrió? Pues a mí no me ocurrió, lo que pasa es que le ocurrió a un primo. Él, pues, no sé, motivó, pero de repente, pues él se acostaba así y sentía que llegaba como una especie de mujer, como hacerle el amor. Y pues, no sé si era una brujería o algo. Después de unos años, él llegó y contactó un señor de estos hermanos espirituales, algo así, y le dijo que lo que a él le habían hecho era un aborto. Y la vaina, pues, no la entiendo muy bien, o sea, en qué consistía, pues, este maleficio o esta brujería. Y pues, pues hoy me encuentro acá donde él, pues él no se encuentra, pero siempre me da miedo, ¿no? Y eso, pues, esa es la historia, básicamente. Ok, ¿y ocurrió solamente en aquel momento o ha vuelto a repetirse? O sea, pues, él, o sea, esto pasó hace como tres años, ¿sí? Ajá. Y pues él decía que llegaba una mujer y él cerraba, sí, cerraba los ojos, normal. Sí. Sentía que lo besaban, que le tocan las partes y que, pues, que querían como hacer el amor con él. Y después de, pues, de esto, fue donde este señor le dijo que lo que él tenía era un aborto. O sea, que lo tenía dentro del cuerpo. Ajá. Y le dio unos remedios y eso le dijo que ya había votado. O sea, que ya, sí, había votado. Dios, muy bien, amigo, pues, gracias por estar en insomnio. Listo. Feliz noche. Bueno. Vamos a los foros. Ok, este lo escribe Carlos Mauricio Huertas y dice, son sueños relevantes. Mi papá me contó que ocho días antes de la muerte de mi abuela, soñó que iba con mi abuela en un carro blanco, por una carretera desconocida, que se encontraban en un trancón, que no dejaban o no podían avanzar ni retroceder. Cuando les dio por bajarse del carro, mi papá cogió a mi abuelita del brazo y atravesaron la avenida. Cuando ella no se quiso mover más, él la volteó a mirar y vio a mi abuelita levantarse del piso e irradiar una luz corporal azulada. En este momento, mi papá se despertó muy asustado. A los ocho días, mi abuelita falleció. Mi papá le comentó esto al tío que la llevó al hospital y él le dijo que le había pasado lo mismo, pero en la realidad, el carro blanco era el de mi tío. Cuando iban de camino al hospital había un trancón muy grande y el carro iba con muy poca gasolina. El vestido que llevaba en el sueño de mi papá era el mismo con el que se le enterró y no tuvo nada que ver a la hora de vestir para el entierro. Lo dice Carlos Mauricio Huertas. Juliet González cuenta la siguiente historia de brujería. Hola amigos de Insomnia, solo quiero contarles que a una amiga mía le están practicando brujería, o al menos eso es lo que pienso. Ella sueña que le amarran con una cabulla en la pierna, y cuando se despierta, tiene la marca de esta. También siente puñaladas en el estómago, o marcas de manos. La otra vez, trató de botarse de un séptimo piso de su apartamento. Alcanzó a sacar una pierna y la mitad del cuerpo por la ventana. Ella dice que estaba despierta, pero no era consciente de esto. Afortunadamente, recobró el sentido de las cosas, y no se lanzó. Pero estoy bastante preocupada por ella. Me gustaría que la ayudaran, porfa. Si pudieran escribir a mi correo. Lo dice Juliet González. Bueno, la verdad, yo no puedo ayudarla, pero sí tengo un consejito. Y es que las personas que creen en brujería, al estar predispuestas a esa convicción, pueden recibir la brujería más fácil. Si no creen, crean como una barrera que impide que se le puedan hacer todo este tipo de cosas, mal de ojo. Y todos los conjuros que hacen en contra de las personas que se caen mal. Nueve en la noche, ocho minutos, es insomnio, desde cuarenta principales. Vamos a la línea donde ya hay alguien que tiene una historia para compartir con nosotros. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Milena. Milena, bienvenida, insomnio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Pues muy bien. Milena, cuéntanos, ¿qué te ocurrió? Eh, pues hace como cuatro meses más o menos, pues yo estaba sola en mi casa, pues mis papás estaban de viaje. Entonces, pues era de nochecita y pues yo estaba acostada en mi cama. Y a veces que uno siente que alguien se sienta ahí en los pies de la cama. Entonces, eso fue, y yo pues me puse muy nerviosa. ¿Tú sentías cuando alguien llegó a tu cuarto? Y se sentó en los pies de mi cama. Obviamente estarías durmiendo, todo estaría apagado en tu casa. Uh-huh. ¿Sí? Me estaba cogiendo el sueño. Te estaba cogiendo el sueño. ¿Tú sentiste cuando alguien llegó a tu cuarto o sentiste ya el momento en el que esa persona se sienta al lado de tu, pues en la parte de tu cama? En el momento en que se sienta. ¿Tú sientes cuando alguien llega, se sienta en tu cama, está como que se intenta hundir un poco, como algo normal, y qué pasa? No, pues yo doy un brinco y me siento y pues prendo la lámpara y no hay nada. En ese momento pues yo llamo a mi tía para ver si se venía a quedar conmigo porque yo estaba supremamente asustada. No me quedé acá, más bien me quedé en la casa de mi tía. Y pues bueno, me acosté a dormir, estaba muy cansada. Y uno siente a veces cuando alguien se acuesta al lado de uno. Sí, claro. Pero, o sea, en ese momento estaba nervioso, pero no sentía miedo, sino como tranquila, o sea, sentía tranquila. Y me cogió el sueño. Tuve un sueño bastante raro. ¿Cómo era extraño? ¿Qué soñabas en ese momento? Que yo me estaba viendo a mí misma y que veía a alguien al lado mío, pero no le veía la cara. Dicen que cuando uno se sueña viéndose a sí mismo es cuando más problemas tiene. Bueno, en fin. El caso fue que al otro día pues yo me devolví a la casa y estaba arreglando unas cosas. Y pues me acuerdo que estaba mirando. Y al lado de la puerta pues se ve cuando las personas entran, o sea, se ve la sombra. Cuando alguien pasa. Y vi que ahí había una sombra. Y yo, pues, ¿cómo sí? Yo estoy sola en mi casa. Me asomé y no había nada, pero ahí la sombra seguía. Y después me quedé mirando la sombra y vi cuando, o sea, como si se fuera esa persona que supuestamente estaba haciendo esa sombra, se fuera. Y subiera por las escaleras. Esto ocurrió hace cuatro meses. Sí, cuatro meses. A partir de ese día en el que pasó todo este tipo de cosas, ¿han vuelto a ocurrir en tu casa cosas extrañas? ¿A mí? ¿A ti? Sí. ¿Qué más te ha ocurrido? Eh, casi estoy acostada y siento como si alguien me saltara encima. Y no me dejara moverme, ni hablar, ni moverme, ni nada de eso, ni nada. Nada, nada. Y es bastante... No hay mis heridos, pero me ha pasado varias veces. Ok. Pues, mi amiga, te agradezco el hecho que estés con nosotros en un sombra. ¿Tú has encontrado algún tipo de justificación a esto? ¿Sabes por qué se presentan estas cosas? No. Pues yo le he preguntado a mi mamá, a una morita que sabe, justamente, todas estas cosas. Y me dice que puede que sea algo que me está cuidando o algo que, no sé, para no asustarme que es algo que me está cuidando o algo así. ¿Algo que te estás echando? Sí. Pero me sigue, o sea, siento que me sigue. ¿A donde quiera que bastes, persigue? Sí. Ok, bueno, pues te agradezco que estés con nosotros en Insomnia. Buenas noches. Una feliz noche. Mucho. Recuerden que cuando usted escucha Insomnia, cualquiera de las historias que escuche dentro de este programa serán juzgadas por sus conceptos morales, por su formación espiritual. Nosotros no queremos vender verdades absolutas, simplemente abrir una ventana al oculto. Pero también quiero decirle que usted, que en este momento se encuentra escuchando Insomnia, puede ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. Vamos a la página. Perfecto. Daniel nos escribe, dice, vi un ovni y a un fantasma. Hola amigos de Insomnia. Les escribo para decirles que lo que me pasó no fue tan terrorífico, pero sí muy raro. Primero que todo, estaba yo en una fiesta, salí con unos primos y vimos como una luz de muchísimos colores que pasaba y se movía rápidamente. Llegamos a la conclusión de que esto podía ser un ovni. Esto sucedió en Chocontá y muchas personas dicen también haberlo visto. Fue en Cundinamarca, Chocontá, a las 11 de la noche. Lo segundo que me pasó fue que en el Tolima, llegando la noche, vi una señora vestida de blanco que pasó como de borde y traspasando las paredes. Son anécdotas que me han dado mucho miedo. Por eso estoy con ustedes al decir que nunca estamos solos. Siempre habrá alguien ahí. Lo dice Daniel. El reloj ya marca 21 horas 30 minutos en la noche de insomnia, en la noche del domingo 25 de mayo del año 2003. Vamos a los foros antes de registrar nuestra siguiente llamada a través del 337 87 17. Perfecto. Juliet nos escribe y dice una excursión de 15 que fue un susto total. Hola muchachos de Insomnia, les cuento que soy de Medellín y me mandaron de 15 años para una excursión. La excursión fue en San Andrés, pero fue terrible. Una de las noches en las que estábamos en la habitación, estábamos con otras compañeras y nos pusimos a tomarnos unos tragos en la habitación. Yo estaba sentada frente a la ventana, solo había dos personas más. De pronto, llegó una de nuestras acompañantes de la excursión y nos metió un terrible regaño, diciendo que quién era la niña que estaba sentada en el borde de la ventana, dispuesta a lanzarse. Esto fue un susto terrible, porque ahí solo estábamos nosotras tres y enfrente de la ventana nunca estuvo nadie de nosotras. ¿Quién estaba sentada allí? Lo dice Juliet. Juliet. Sí, entiendo bien. Ella está en una habitación normal y desde otra habitación vieron cómo alguien estaba... O sea, la habitación estaba Juliet con dos amigas tomando trago. Sí. De pronto tocan a la puerta y me imagino que era la, no sé, la profesora o quién sabe qué. Alguien. Alguien y llega y dice, bueno, que se retienen de la ventana que es peligroso. Que quedas jugando ahí. Y entonces, no, pues que nosotros no estamos en la ventana, estamos aquí. Entonces, pues, eso es tenaz. Dios. 9.33 es Insomnia a través de 40 principales. Vamos a los foros. Ok. Juan Manuel nos escribe lo siguiente. Amigos de Insomnia, primero que todo los quiero felicitar por este subprograma del domingo. Es maravilloso. Yo soy paisa. Lo que ocurrió muy corto fue lo siguiente. Había un señor que estaba pintando la casa. Él duró mucho tiempo ahí y ya era parte de la familia. De pronto, por intermedio de mi abuela, nos enteramos de que a él lo habían matado. A los cinco minutos de haber pasado esto, que nos dieran esta información, observamos una sombra negra pasando por la casa, por las paredes que él había pintado. Mi mamá distinguió esta sombra y era él, el pintor, que ya estaba muerto. Gracias y suerte, lo dice Juan Manuel. 9.34 minutos. Nosotros, al momento de escuchar un programa como Insomnia, o usted que está escuchando un programa como Insomnia, aumenta la posibilidad, en un porcentaje bastante alto, de ser la víctima de un fenómeno como este. Usted, escuchando Insomnia, es una víctima potencial. De cualquiera de estos fenómenos. Lo invito a que usted, que está solo en este momento, por un momento apague absolutamente todo. A que cierre los ojos y a que abra su mente y sus oídos. A que despierte cada uno de los sentidos. Pero asegúrese de estar totalmente solo y todo en silencio. Y realmente entenderá y sabrá por qué nunca estamos solos. En ese momento, usted escuchará y sentirá la presencia de estos seres muy cerca de usted. 9.15 en Insomnia. Vamos a la línea donde ya se encuentra alguien que nos va a contar una historia. Hola, feliz noche. ¿Aló? ¿Quién habla? Andrea. Andrea, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo estás? Eh, bien. Cuéntanos, ¿qué te ocurrió? Lo que pasa es que a mí me pasó hace más o menos dos años que supuestamente a mí me intentó dar un ataque de epilepsia, ¿sí? Pero pues yo soy hospitalizada y todo, pero a mí ningún doctor, o sea, me hicieron varios exámenes y eso, pero ningún doctor me pudo, o sea, no me pudo decir qué era lo que en verdad tenía. O sea, todos los exámenes salían bien. ¿Nunca encontraron científicamente qué era lo que te estaba ocurriendo? Ajá, exacto. O sea, no, 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 no me decía, o sea, todos los exámenes salían normales, ¿sí? Y ya después me volvieron a dar esos supuestos ataques. Y bueno, ¿qué pasaban estos ataques? A ver, convulsionaba y luego eso no, o sea, eso a mí me dio en el colegio y todo el mundo decía que antes de que me diera eso yo grité, sí, pero que no fue un grito así de una niña. O sea, fue un grito grueso. Como si fuera otra voz o otra persona a la que estuviera gritando. Ajá, exacto. Ya después dijeron que había empezado a convulsionar y que había tirado, pues, babasa por la boca. Y ya después de eso no, o sea, yo no me acordaba de nada, casi ni siquiera pude reconocer a una tía mía. Cuando esto ocurrió, me dices que fue hace más o menos dos años. Ajá. En el colegio, ¿ocurrió solo una vez? ¿Cómo? ¿Esto ocurrió solo una vez? Eh, a ver, eso me dio a mí por la mañana en el colegio y nuevamente me repitió en el hospital. Pero solamente, a ver, ¿te ocurrió ese día y ya paró la situación ahí? O sea, sí, eso me dio nomás ese día y nuevamente me volvió a repetir prácticamente al año. ¿A ti te dijeron que científicamente eso era un ataque de epilepsia? Eh, sí, supuestamente. A mí hasta los médicos me preguntaron que si algún pariente mío tenía eso o algo así. Pero no, o sea, no, en mi familia no hay ningún antecedente sobre eso. ¿Tú recuerdas algo de aquel día cuando estabas en este proceso, cuando convulsionabas y botabas y expulsabas babasa por la boca? A ver, ¿que si había alguien presente? No, que si tú recuerdas algo. No, no, o sea, no, yo no me acuerdo de nada. O sea, eso que a uno se le van las luces y ya, y ya después uno como que entra en sí, pero muy débil. ¿No recuerdas con claridad qué ocurrió? No, no me acuerdo muy bien. ¿Qué te decían, por ejemplo, las personas que te vieron, aquellos testigos de ese día, aparte de pronto de convulsionar y de botar babasa, ¿qué más ha pasado ese día? ¿Qué decías, por ejemplo, o cuál era tu expresión de aquel día? No, a ver, las personas que estaban conmigo en el colegio no me dijeron nada, solamente dijeron que me puse supremamente palia. Pero ya la segunda vez que me dio fue acá en la casa, y una tía que vio cómo era que, sí, o sea, cómo fue que ella, o sea, cómo fue que me comporté después del ataque, mi tía me dijo que yo, o sea, ella le dio miedo, yo como miraba, porque decía que miraba con mucha rabia, o sea, como que le quisiera pegar a ella, me decía. ¿Cómo si tú le quisieras pegar a ella? Sí, o sea, sí, como con mucha rabia, y pues no solamente eso, sino que también acá, yo siento presencias acá en la casa. ¿Tú sientes presencias en tu casa? Ajá, sí, yo varias veces le he comentado a mi mamá, y mi mamá también se ha dado cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué sientes? Sí, por ejemplo, siento que muchas veces me llaman, siento que me miran, siento que respiran, a veces siento que hasta que me tocan. O sea, ¿tú realmente crees que nosotros nunca estamos solos? No, sí, eso sí es verdad. ¿Y qué crees que puede hacer, o qué piensas, cuál puede ser la causa de lo que está ocurriendo, de esta presencia y este tipo de cosas? A ver, ¿cuál puede ser la causa? Pues ciertamente, uno dice que en el colegio, por ejemplo, los juegos que uno hace en el colegio, uno dice que eso no tiene nada que ver, ¿sí? Sí. Pero yo sí creo que eso tiene muchísimo que ver, porque fue desde un tiempo que yo empecé ahí a prácticamente a molestar con eso, fue que yo me empecé a sentir mal. ¿Con qué jugabas? O sea, esos son los juegos típicos de las tijeras y que eran monedas y eso, ¿sí? Eso no es un juego. Exacto, o sea, uno dice que no pasa nada, pero yo creo que fue donde empezó todo eso. Ok, pues mi amiga Andrea. Sí. Te agradezco que estés con nosotros en insomnio. No, sí queda en un programa muy chévere. Bueno, bienvenida siempre. Ajá. Feliz noche. Sí, gracias.